Ah, ah si yo soy, soy que soy, tengo acuarelas, no me un corazón Veo agitar una bandera, di lo que tú quieras, no podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas, algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, ah si yo soy, soy que soy, tengo acuarelas, no me un corazón Ah, ah si yo soy, creyendo vos, un sol brilando, mi pleto llegó Pasemos la voz de frontera en frontera, este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven baila, conmigo, escucha muy bien, muy bien lo que digo Veo ya como soña y como ríes a Jane Shee, como Egon Curchi, cada momento presente Ven grita, conmigo, somos iguas y todos diferentes La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen, no te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, ah si yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Ah, ah si yo soy, creyendo vos, deja que entre un sol de color Ya siento, ya siento tan pochiza voz, ya siento abachitado tu corazón Pom, 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 piu Y una tu vida Te escuchas y siente muy fuerte la voz, ya siento el latido de tu corazón Pom, 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 piu Y brillo tu vida Ah, ah si yo soy, soy lo que soy, tengo acuarelas en mi corazón Ah, ah si yo soy, creyendo vos, deja que entre un sol de color Te escuchas y siente muy fuerte la voz, ya siento el latido de tu corazón Pom, 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 piu Y yo tu vida